Es que este tipo es eso, es aprovecha de esto Es que se aprovecha de eso Y es horrible Donde decía que podía ganar 39 dólares Y yo no gané Nada, perdí Porque hoy vamos a estar hablando de mi amigo Emprende con Raúl La persona número uno que más está engañando a youtubers Graba la pantalla, lo subes a YouTube y gana el dinero Ya está, así, sin más Que no, estafador Bueno, ahí os dejo Antes de empezar, ¿te has sentido engañado, estafado O sientes que ninguno de los videos de Emprende con Raúl funcionan? Si es así y estás cansado de perder el tiempo Quédate a ver este video hasta el final Que te explico el por qué te pasa eso Y cómo Raúl usa una metodología psicológica Para que creas que él te está ayudando Y de cómo está haciendo crecer su canal A costa de sus suscriptores Dicho esto, vamos a empezar Hola gente Antes de empezar a analizar los videos de Emprende con Raúl Quería decirte que yo creí en él Y que hace mucho puse a prueba varios de sus métodos Para poder compartirlos con ustedes Pero al ver que no resultaban Nunca los traje al canal Porque yo no les voy a enseñar algo que no funcione Solo para ganar vistas y dinero como lo hace él Pero, ¿quién es Emprende con Raúl? Emprende con Raúl Es un canal que enseña a cómo ganar dinero en internet Rápido y fácil Y que en 9 meses con 38 videos Ya supera la suma de 700.000 suscriptores Y que en ese corto periodo de tiempo Ya ha hecho millonario a la mayoría de sus suscriptores Ok, no Mejor no voy a usar el sarcasmo en este video Pero sí, te voy a contar más adelante Por qué es considerado un gran mendeumo en YouTube Pero antes, me gustaría contarte Cuáles son las estrategias psicológicas Que él usa para engañar a sus suscriptores Si hubieras sabido lo que estoy a punto de compartir contigo anteriormente Hubieras podido ganar hasta 391.400 dólares Por un solo video en YouTube Pero ojo, todavía estás a tiempo Aún el método funciona El primer truco psicológico que utiliza Emprende con Raúl Es mostrarte que estás perdiendo algo Que es muy fácil de obtener sin esfuerzo Y te muestra que lo estás perdiendo Por el simple hecho de que el ser humano Está más predispuesto a corregir algo negativo O sea, lo que está perdiendo Que corregir algo positivo Que sería lo que podés llegar a ganar Y este truco psicológico Está muy de moda en juegos online En donde tienen implementados Los famosos pases de batalla Como Fortnite, Puck, Clash Royale, entre otros En los cuales, al completar alguno de los logros Te muestran los artículos que vas ganando o desbloqueando Y al lado, te muestran lo que estás perdiendo Por no tener ese pase de batalla Y ese sentimiento de pérdida Es lo que motiva a tu cerebro A gastar dinero en cosas que realmente no necesitas El siguiente truco psicológico que utiliza Es hablar en singular Y ese es un truco que se utiliza muchísimo en oratoria Ya que al estar enfrente a muchas personas No tenés que decir ustedes Sino que tenés que decir tú O en mi caso, decir vos Al hacer esto, provoca que las personas Sientan que le estás hablando directamente a ellos Y no a toda una comunidad Haciendo que sea mucho más fácil Conectar con cada uno de forma individual Y seguramente que este truco ya lo entendieron Quiero decir, seguramente que vos ya lo entendiste Guarda ahora mismo tu billetera En este video no te voy a estar vendiendo nada No hay curso, no hay mastermind No hay haz clic aquí para luego venderte una clase maestra Nada de eso Te voy a estar compartiendo paso a paso Cómo funciona este método Nada te voy a ocultar El siguiente truco psicológico que utiliza Emprende con Raúl Es que empieza apareciendo un tipo agradable Él se presenta Te dice que no va a vender ningún curso Que estuvo en la misma situación que vos Para poder ganar confianza Y gracias a los métodos secretos Él ahora puede ganarse la vida en internet Y eso, obviamente que a cualquiera Le va a caer bien de entrada Ya que al parecer Es una persona que te da información gratis Y valiosa Que te va a ayudar a ganar dinero De forma sencilla y rápida Y no te pide nada a cambio Y esa estrategia estaría excelente Si fuese un canal que dice la verdad de sus técnicas O no te dice las técnicas a medias Y si sus estrategias Realmente funcionaran como él dice Pero la realidad es otra Y te lo voy a ir explicando paso a paso Te gustaría saber cómo puedes ganar Este dinero que estás viendo aquí Desde tu casa Con tu celular Sin tener que invertir nada Si la respuesta es sí Estás en el lugar correcto Pues en la clase de hoy Te voy a explicar exactamente Cómo puedes hacer esto El siguiente truco psicológico Que utiliza en muchos de sus videos Es que empieza con una pregunta Que tiene como respuesta Un sí rotundo Y que te hace conectar de inmediato con él Por ejemplo ¿Querés ganar dinero sin trabajar rápido y fácil? O ¿Tus ingresos disminuyeron por causa de la pandemia? ¿Respirás oxígeno? ¿Tu perro tiene cuatro patas? Esas son preguntas que hacen que tu cerebro piense Este tipo sabe lo que me está pasando Y seguramente me conoce mejor que mi psicólogo Así que debe ser bueno y confiable Y voy a creer en todo lo que él me diga Y ahí es donde caíste Sigamos con el video Te recomiendo que mires cada minuto de este video Y como recompensa por hacer esto Te voy a dar una sorpresa Así que escuchaste bien Información gratis De valor Y con sorpresa incluida Este otro truco se llama cliffhanger O más conocido como el anzuelo En el que le decía a tus espectadores Que si se quedan a ver todo el video Van a tener un regalo o una sorpresa al final Esto hace que sientas intriga Para poder ver de qué se trata esa sorpresa Entonces te quedas viendo todo el video Y eso hace que aumente muchísimo el tiempo de visualización Haciendo que YouTube recomiende más este video Ya que mientras más tiempo de visualización tenga el video Mejor se va a posicionar Y YouTube más lo va a recomendar Pero lo peor Es que esta sorpresa Termina siendo algo que no aporta nada Pero vos Ya te viste su video completo Lo siguiente que hacen sus videos generalmente Es explicarte las bases y fundamentos De por qué te va a funcionar lo que él te está por revelar Diciéndote detalladamente Todo lo que tenés que saber Envolviéndote Y haciendo que cada vez confíes más en él Y en sus métodos para ganar dinero Y el punto más fuerte que tiene su canal Es el speech impecable que utiliza Él tiene el poder de hacerte convencer de lo que él te vende Con las palabras justas que vos querés escuchar Y no sé si habrá hecho muchos cursos de oratorio o qué Pero como decimos en Argentina Es un chamullero bárbaro Bueno Después de que te dio las bases y conocimiento de sus trucos Te enseña cómo lo tenés que llevar a cabo Obviamente de la forma más rápida y fácil Y acá es donde empieza el engaño Ya que el 95% de los métodos Páginas y aplicaciones Con las que él te dice que vas a ganar mucho dinero En realidad no te pagan lo que él te dice Generalmente Todas esas aplicaciones te pagan centavos Después de que las usaste varios meses Y perdiste un montón de tiempo Y lo peor de todo Es que muchas de esas técnicas que él enseña Ni siquiera sirven Y ahora te voy a mostrar el por qué no sirven Pero antes Quiero que sepas que la realidad Es que él promociona todas esas aplicaciones Y enlaces a páginas web Porque todas Tienen un sistema de referido Que les paga un porcentaje a él Cada vez que alguien las descarga de su enlace de afiliados Que él te deja en la descripción O sea que hay millones de personas Que están usando una aplicación Ganando muy poco dinero Y a él de ese millón de personas Le ingresa dinero de forma pasiva a su cuenta Y es por eso Que no te vende ningún curso Y no digo que esté mal ganar dinero Con el marketing de afiliado Para mí está perfecto poder ganar dinero Recomendando productos Que le sirvan a tus suscriptores Es más Yo he recomendado productos Con marketing de afiliado El problema Es que él recomienda aplicaciones Que no sirven para nada O no pagan ni la mitad De lo que él dice que vas a ganar Y él lo sabe muy bien Pero igual Hace cara a las personas Que ven sus videos En sus engaños Y ahora Vamos a ver uno de los métodos Que usa Raúl Para que te hagas millonario El título de mensaje Puede ser el siguiente Está perdiendo dinero Cierra tus ojos Imagina por un segundo Que recibes un mensaje Un correo electrónico Que dice Está perdiendo dinero No sé tú No sé tú Pero yo abriría ese mensaje Por curiosidad nada más Y ahora La misión de este mensaje Que estás viendo aquí en pantalla De cada línea De este mensaje Es hacer que la persona Lea la próxima línea En resumen del método Él dice que busques en YouTube Videos con más de 5000 reproducciones Y que le envíes un correo Al dueño de ese canal Diciéndole que está perdiendo dinero También Que le pongas Que vos estás ayudando A mucha gente a ganar dinero Poniendo un enlace En la descripción de su video Para que las personas Entren al enlace Y cuando compren Vos ganes dinero Y compartas El 50% Con el creador del video Y ahora te cuento El por qué no funciona este método Ya que a mí Me llegan muchísimos correos Diciéndome que estoy perdiendo dinero Y bla 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 Y después de ver tantos canales A los que le hackearon la cuenta de YouTube Lo último que hago Es entrar a un enlace De un correo electrónico Y estoy seguro De que ningún canal grande Lo va a hacer Directamente Esos correos que me llegan Los marco como spam Y ahí quedan Y lo peor Es que la primera vez Que me llegó uno de esos correos Leí lo que decía Y me pregunté ¿Cómo me voy a asegurar De que la persona Que me pasa el link Me va a pagar realmente El 50% de la ganancia Si ni siquiera sé quién es Y solo tengo que confiar En la buena voluntad De un desconocido También En otro video Él dice que subiendo Videos de la naturaleza Vas a ganar muchas vistas Y mucho dinero Y no es así Ya que YouTube A ese tipo de video Los toma como videos duplicados Y no los monetiza Y lo peor de todo Es que él lo sabe No es que él sea nuevo en YouTube Y vio ese método Y lo quiso compartir Para ayudar a su comunidad Ya que él está hace mucho tiempo En YouTube Y tiene otros canales Como es el de éxito por minuto Que lo inició en el año 2015 O también El canal de Mejora tu canal con Raúl Y la pregunta que te hago ahora es Si sus métodos de hacer videos Y ganar mucho dinero funcionan ¿Por qué él no lo utiliza En su propio canal? Lo peor de todo Es que él se refiere A sus suscriptores Diciéndoles que son su familia Y yo no sé Qué valores te hayan inculcado A vos Raúl Pero lo que tenés que saber Es que a la familia No se la estafa Ni se la engaña Por eso Yo creo que es el peor YouTuber Porque engaña A sus propios suscriptores En beneficio propio Además de que se encarga De borrar Todos los comentarios Que tratan de alertar A las demás personas De que esto es una farsa Y solo deja Los comentarios que a él le convienen Y esto Lo hace automáticamente Gracias a una herramienta Que tiene YouTube En donde vos podés bloquear Las palabras claves Para que esos comentarios No aparezcan Y como si esto fuera poco Y creo que es una de las razones Por la cual me decidí Hacer este video Es que hace poco Guaco del canal de Creaizube Subió un video Demostrando Por qué lo que dice Raúl Es una farsa Y no sirve para nada Y Raúl O sus abogados Al ver el video Inmediatamente Quisieron silenciarlo Y para eso Le enviaron un mail Con una intimación legal Que decía Que si en 72 horas No cambiaba su miniatura Y sus etiquetas Él iba a iniciar acciones legales En su contra Y esto Me parece desastroso Ya que existe el uso legítimo Y nadie puede venir A obligarte A cambiar las etiquetas De YouTube Esa actitud Más que de un YouTuber Parece sacado Las mejores películas del Capone Acá abro un paréntesis Y quiero decirle Que si quieren aprender Muchas cosas valiosas De cómo crecer en YouTube Que vayan ahora Al canal de Creaizube Que se lo voy a estar dejando Abajo en la descripción De este video Y díganle Que van de parte mía Ya que el canal de Guaco Tiene información valiosísima De cómo hacer crecer Un canal en YouTube Y seguro les va a ayudar un montón Quiero que quede claro Que se puede ganar dinero En YouTube Pero se necesita Mucha paciencia y tiempo Nada va a venir De la noche a la mañana Como dice Raúl Y a mí me parece nefasto Que mienta E ilusione Y juegue con la desesperación De las personas Sobre todo en estos momentos De pandemia En que muchas personas Han perdido el trabajo Y ven a YouTube Como su única salvación Para poder sacar A su familia adelante Así que te recomiendo Que no pierdas más tiempo Viendo sus videos Ya que van a pasar Muchísimos meses Para que puedas ver 20 dólares En tu cuenta bancaria Utilizando sus métodos Y a vos Emprende con Raúl Te digo Que si querés enviarme Un mail Intimándome Como lo hiciste Con el canal de Crea y sube Yo creo que ese mail Va a quedar muy lindo En mi casilla de spam Y ahora la pregunta Que te hago es ¿Es Raúl el único canal Que estafa a sus seguidores Con sus técnicas? Bueno gente Este video lo hago Primero que nada Porque me pareció Una buena idea Enseñarles Cuáles son las técnicas Psicológicas Que utiliza este canal Para crecer tan rápido Y que vos las puedas Aplicar en tus videos Obviamente Sin estafar Ni engañar a tus suscriptores Y también Lo hago Porque me da bronca E impotencia Ver la impunidad Que tienen estos canales Grandes Que por tener Una gran cantidad De suscriptores Se creen Que pueden obligar A las demás personas A cambiar sus títulos Miniaturas Y etiquetas Y que te intimen Legalmente Para que lo hagas Y también lo hago Para que dejes De perder el tiempo Ya que nunca vas A poder ganar dinero En youtube O en internet De la noche a la mañana Se puede ganar dinero Y vivir de youtube Pero no es algo Que se da en un mes Sino en muchos meses O incluso años Y como te quedaste hasta acá Y al principio del video Te dije que te iba a regalar algo Mi regalo Va a ser este video Ya que lo voy a poner En creative commons O sea Que este video No va a tener copyright Para que lo puedas descargar Desde cualquier página de google Y lo puedas resubir A tu canal principal O a cualquiera de tus canales Para alertar a más personas De lo que está pasando Y no necesitas poner Los créditos en el video Así que descargalo Antes de que youtube Me lo elimine O lo bloquee Es todo tuyo Y como siempre te digo Si te gustó Y te ayudó De alguna forma Este video Te pido que te suscribas Si no lo estás Que le des like Y que prendas la campanita Así youtube te avisa Apenas subo un nuevo video Le mando un saludo especial A Zeus VictorRoxter24 Y a Valfet Que fueron los tres primeros genios Que comentaron Apenas subió el video anterior Y si querés ver el problema Con ayuda youtuber Te lo voy a estar dejando Acá arriba a la derecha Para que vayas a verlo Bueno Ahora sí Sin más nada que decir Que tengan una excelente semana Son los mejores Chau 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 Gracias por ver el video.